¿Qué tal? En este vídeo les mostraré el proceso para la descarga de instalación del Trimble Installation Manager. Bien, dejaré el link en la descripción, este link que ven acá, para la descarga del Trimble Installation Manager y para que puedan accesar a esta página. Bien, hay dos versiones, una para Android y una para Windows. La que voy a explicar es para Windows, ok? Android lo veremos en otro vídeo. Estas son algunas cosas con respecto a la instalación y el uso en Windows. Acá tenemos el tema de los software que se pueden descargar a través de este e instalar en los equipos. Acá están los equipos, actualizaciones, firmware y opciones de activación que puede soportar cada equipo. Y acá vemos lo que es el tema de la actualización de la estación total, la SX10, que son todos estos son los compatibles con el software. Trimble Installation Manager. Hay dos versiones, una online y una offline. La offline ya lo he explicado en un vídeo anterior y la online es la que vamos a utilizar en este vídeo, que sería para bajar este instalador que hemos acabado. Yo lo bajé previamente. La offline, como ven, es la parte para descargar el Trimble Installation Manager de forma online para utilizarlo sin conexión a internet. Dejaré el link en la descripción con respecto al vídeo que hice de ese tema. Bien, ya tenemos nuestro Trimble Installation Manager descargado, el instalador, y vamos a proceder a realizar obviamente la instalación del mismo. ¿Por qué este es online? porque éste se conecta para tener acceso a la red de software de Trimble y descargarlo cuando tienes licencia asignada a los equipos. Bien, aquí básicamente la instalación es como cualquier otro software convencional, no hay mucho que explicar acá. Les recomiendo dejar todo por default como aparece ahí o por defecto, pues como se ve en el mismo software. Y mantenemos este clic acá para que nos lance el software automáticamente. Bien, una vez que ya levante el software, ya estará listo para ser utilizado, ya sea para actualizar un equipo o para instalar un software de Trimble Access, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que el vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta en la orden, saludos y gracias por vernos.